¿Usted hace cuántos años está trabajando en esta profesión? Mirá, yo creo que yo ingresé a la biblioteca cuando otros se jubilan y yo recién ingresé hace muchos años, más de 20 años que estoy acá. ¿Toda una vida? Sí, sí. Bueno, ¿y qué encierra ser bibliotecaria? ¿Cuál es la función? Y la función es brindar al socio lo que él solicita, ya sea viene por consultas para el estudio o a recrearse con novelas o otras cosas que la biblioteca brinda. En tu caso, Marta, ¿trabajas por la mañana, por la tarde? Yo trabajo por la tarde, cuatro horas. Ahora comparto con Rosana, que es excelente. Lástima que ella no se presta. Y está con mucha gente también. Sí, sí, es cierto, sí. Pero Lili es el alma de acá con Adrián, que son los que están desde chiquitos en la biblioteca. Bueno, y sabemos que afortunadamente, a pesar de toda la tecnología, el libro sigue siendo muy buscado y de alguna manera, bueno, aquí tenemos a la vista, ¿no?, como la gente asiste. Vos sabés que eso lo recalco. Últimamente muchos jóvenes se han volcado a la lectura, cosa que antes no ocurría. Ocurría. Pero hubo un lapso de tiempo grande que los chicos y los adolescentes no concurrían a la biblioteca y ahora se da mucho eso. Bueno, ¿y cómo ves, digamos, la participación de la gente? Aparte de que de alguna manera siempre se vuelcan a la lectura, hay muchas opciones que es interesante también. ¿Cuidan los libros? Y mira, ahí ves también eso, es una seña de que el libro es muy leído cuando está bastante ajado, pero ajado por el uso, por la lectura, no por el maltrato. Y la gente es variada, hay quienes le gustan los temas de actualidad, los hombres en especial, aunque hay mujeres que también. La biblioteca cuenta en este momento con todos los libros best-seller que salen publicitados. Ahora me están pidiendo un libro de SPER y ya lo voy a comprar para aquel socio que me lo está solicitando. Así que, bueno, de alguna manera recepcionando también los pedidos, que es muy importante. Sí, por supuesto. Y más si son socios de larga data, no queremos siempre favorecerlo. ¿Se juntan los bibliotecarios a festejar el día? Sí, pero mira, hoy no encontró trabajando. Sí, porque hay otro taller literario y está la encuadernación, que son cosas que también brinda la biblioteca. Entonces no queríamos cerrar por ese motivo. Bueno, esta carrera también se estudia. En tu caso, bueno, ¿llevas toda una vida en esto? Porque, bueno, no sé, creo que la carrera no tiene más de tanto tiempo también. No, no, es breve. Lili, sí. Lili es técnica en bibliotecología. ¿Y cuáles son los menos, son los más amateurs que de alguna forma han aprendido estando aquí? ¿Vos sabés que eso ocurre con las bibliotecas de otras localidades? Porque una vez al año siempre hay un encuentro de bibliotecas de Entre Ríos y esta goza de mucho prestigio en Entre Ríos. No sé si es porque está muy linda la biblioteca, está en medio de un parque o porque tenemos muchos libros, atendemos, creo, que muy bien al público. Y contrario a otras bibliotecas que cierran por la mañana o tienen vacaciones, nosotros en verano se abre y es cuando a veces hay mucho público que concurre. Bueno, feliz día, Marta, en vos, representar a todos tus colegas, desearles que la pasen muy bien. Bueno, les agradezco muy amable a ustedes.